Me miras, piensas y callas Quisieras poder entender ¿Por qué ha cambiado mi forma de ser? ¿No sientes que te amo más hoy o igual que ayer? No quiero hacerte más daño Sé que sufres cuando con alguien te engaño Y aunque sabes de dónde vengo Cierran los ojos a la verdad Ha llegado el momento De negociar Amor, no te quiero perder Pero no quiero verte siempre a mis pies Quizás si me viera el cielo Porque te amo y te amaré Amor, no te quiero perder Amor, no te quiero perder Pero no quiero verte siempre a mis pies Quizás si me dieran celos Porque te amo y te amaré Adiós Amor, no te quiero perder